El milagro de Pentecostés Comentario al séptimo domingo de Pascua El milagro de Pentecostés 5 de junio de 2022 Primera lectura Hechos 2, 1-11 Salmo 103 Segunda lectura 1 Corintios 12, 3-13 Evangelio de Juan 14, 15-26 Lectura comentada Hechos de los Apóstoles 2, 1-11 Mientras iba transcurriendo el día de Pentecostés seguían todos juntos reunidos con un mismo propósito De repente, un ruido del cielo como una violenta ráfaga de viento resonó en toda la casa donde se encontraban y vieron aparecer unas lenguas como de fuego que se repartían posándose encima de cada uno de ellos Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse Presidían por aquel entonces en Jerusalén hombres devotos de todas las naciones que hay bajo el cielo Al producirse aquel ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oye hablar en su propio idioma Todos, desorientados y admirados, decían ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que nosotros, partos, medos y elamitas nos oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua nativa? ¿Y nosotros, los residentes en Mesopotamia, en Judea y Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en la zona de Libia que confina con Sirene y también los forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos cretenses y árabes? Los oímos hablar cada uno en nuestras lenguas de las maravillas de Dios Para entender la fiesta de Pentecostés es necesario remontarse a un mito antiguo del libro del Génesis, capítulo 11, el de la Torre de Babel, que dice así El mundo entero hablaba la misma lengua con las mismas palabras y los descendientes de Noé, al emigrar de Oriente, encontraron una llanura en el país de Senaar y se establecieron allí Entonces se dijeron Vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra Pero el Señor Dios bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres y se dijo, somos un solo pueblo con una sola lengua Si esto no es más que el comienzo de su actividad nada de lo que decidan hacer le resultará imposible Vamos a bajar y a confundir su lengua de modo que uno no entienda la lengua del propio Entonces el Señor los dispersó por la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad que se llama Babel porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra Babel significa puerta de Dios y designa a la ciudad de Babilonia símbolo de la humanidad Recursora de la cultura urbana Una ciudad con una lengua y un proyecto común Hacer una torre y escalar el cielo invadiendo el espacio de lo divino No debemos olvidar que para los antiguos Dios habitaba por encima de las nubes sobre el firmamento que le servía de tarima o estado de su pie Pues bien, según este viejo mito el ser humano quiso ser como Dios Ya antes lo había intentado en el paraíso a nivel de pareja comiendo del fruto del árbol prohibido Ahora, a nivel de ciudad, a nivel político sus gentes decidieron unirse para lograrlo Pero el proyecto se frustró Aquel Dios del Génesis, celoso del progreso humano confundió, palabra que en hebreo se dice balal las lenguas y dispersó desde allí a sus ciudadanos por la superficie de la tierra poniendo fin a este proyecto urbano Tal vez, pienso yo, nunca existió aquel mundo uniformado Quizás fue solo una tentadora aspiración de poder humano Pero algo queda claro de este relato Las diferentes lenguas fueron el mayor obstáculo para la convivencia haciendo imposible llevar a cabo un proyecto común Fueron el principio de confusión, dispersión y ruptura humana El autor de la narración babélica no pensó en la riqueza de la pluralidad e interpretó el gesto divino como un castigo Pero hizo constar ya desde el principio que Dios estaba por el pluralismo diferenciando a los habitantes del globo por la lengua y dispersando Muchos siglos después de escribirse esta narración del libro del Génesis leemos otra en los hechos de los apóstoles que tuvo lugar el día de Pentecostés fiesta de la ciega en la que los judíos recordaban el pacto de Dios con el pueblo en el monte Sinaí 50 días, que esto significa Pentecostés después de la salida o éxodo de Egipto En este caso, los discípulos estaban reunidos 50 días después de la resurrección que representa la salida o éxodo de Jesús al Padre e iban a recoger el fruto de la siembra del Maestro, el Espíritu Santo Y dice el libro de los hechos que de repente un ruido del cielo como de un viento recio resonó en toda la casa donde se encontraban Vieron aparecer unas lenguas como de fuego que se repartían posándose encima de cada uno Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma de las maravillas de Dios La venida del Espíritu el día de Pentecostés se describe acompañada de sucesos expresados como si se tratara de fenómenos sensibles un ruido como de un viento recio unas lenguas como de fuego que consume o aquí sola y se llenaron de espíritu palabra que en hebreo se dice rúa significa aire, aliento vital, respiración de espíritu santo, en griego hagios es decir, no terrenal, separado, divino Enseguida los apóstoles comenzaron a hablar lenguas diferentes algunos han querido indicar con esta expresión que se trata de ruidos extraños tal vez fuera así originariamente al estilo de las reuniones de carismáticos pero Lucas dice lenguas diferentes así como son ciertamente no se trata de un relato histórico sino de imágenes para expresar lo inefable de una experiencia de fe que no sabemos exactamente en qué consistió la ilusión del espíritu en medio de la casa iglesia naciente que hace llegar a todos los presentes su mensaje independientemente de la lengua que cada uno habla y aquí viene lo maravilloso este espíritu no era espíritu de uniformidad sino políglota, polifónico es espíritu de concertación del latín con cartares debatir, discutir, componer, pactar, acordar espíritu que pone de acuerdo a gente que habla lenguas diferentes y tiene puntos de vista distantes a más lenguas no vino como en la primitiva Babel más confusión pues dice el libro de los hechos que cada uno los oía hablar en su propio idioma de las maravillas de Dios Dios hacía posible el milagro de entenderse no sólo a pesar de sino gracias a las diferencias con Pentecostés se estrenó así una nueva Babel la pretendida de Dios lejos de uniformidad en malsana un mundo plural pero acorde del que por desgracia estamos hoy tan lejano yo personalmente y creo que muchos ciudadanos anhelamos ardientemente un nuevo Pentecostés aunque sea laico para nuestro país y para el mundo este viejo mundo necesita una bocanada de espíritu esto es de viento fresco que renueve las relaciones a nivel individual nacional e internacional y que nos lleve a todos a entendernos sin por ello tener que dejar cada uno de hablar su propia lengua o perder su identidad no parece que vayan a ir los derroteros por ahí en los tiempos que se avecinan con frecuencia la convivencia entre ciudadanos miembros de la iglesia partidos políticos o países se basa en viejos prejuicios hacia el otro que responden a una actitud inicial viciada yo me opongo ¿de qué se trata? esta frase parece reflejar en muchos casos el panorama de las relaciones humanas lamentablemente oposición antes de información responder al otro antes de escucharlo encasillamiento en vez de diálogo división en lugar de concertación deseo de dominar al otro a toda costa al precio incluso de tratar como enemigo a quien en realidad es solo adversario ojalá que llegue a nuestro mundo una ola de aire fresco un golpe de espíritu como el que describe el libro de los hechos de los apóstoles que renueve el panorama tan enturbiado de las relaciones humanas a todos los niveles llama la atención que el evangelista Lucas insiste por tres veces en el hecho de oír cada uno los oía hablar en su propio idioma versículos 6, 8 y 11 ojalá que venga un nuevo Pentecostés que abra nuestro mundo al entendimiento mutuo toda una utopía que hoy se presenta inalcanzable pero a cuya consecución cada uno de nosotros debe aportar su granito de arena con la finalidad de hacer posible el milagro de Pentecostés que no es otro sino el de oír al otro como paso previo para entenderlo y comprenderlo por la finalidad de hacer sentido que no se nos vayan a ver por la finalidad de hacer sentido